Hola, hoy os voy a enseñar dos formas de hacer huevos estrellados. Esta es la primera y la segunda la del Bar Alegria. El Bar Alegria es uno de esos sitios raros en Barcelona que han sobrevivido a los arrebatos de modernidad tan típicos de la ciudad. Tomás Avellán prepara aquí dos versiones de los huevos estrellados, una tradicional con jamón y otra vegetariana con aguacate. Tomás, cuéntanos la historia del Bar Alegria antes de que lo cogierais vosotros. El Bar Alegria nació en 1899. José Doménac Cortés fue el fundador y nació como cafetería-bar de barrio. Así que llevaba un año y medio cerrado, entonces estaba bastante hecho polvo. Hicimos cocina nueva, antes no había cocina casi. ¿Por qué están los huevos estrellados en la carta? ¿Qué tienen para que los hayáis elegido y encima en dos versiones? Es una herencia de mi padre. Hicimos las dos versiones con jamón ibérico y con aguacate y tomate para tener una versión un poquito más ligerita, más healthy. ¿Hay alguna mejora que le hayas hecho tú a la receta de tu padre o ha sido respetuoso? Siempre desde el respeto hemos hecho alguna mejora, pero no se lo decimos a nadie. Te lo cuento a ti, pero no se lo cuento a nadie. Dejamos reposar, nada, menos de un minuto y rememos un poquito el huevo muy poco hecho. Entonces nuestro paso, digamos, extra es juntar la patata con el huevo, removerlo, que se empape bien, se impregne bien y luego en platas, pues, por separar un poquito la patata del huevo por encima. ¿Nos vas a enseñar a hacerlas desde el principio? Sí, claro que sí, por supuesto. Vale, lo que tenemos es patata agria que hemos confitado previamente a 140 grados, luego frita a posteriori y además freímos dos huevos muy poquito, 10 segundos, entonces lo que hacemos es estos huevos de calaf, con la cuchara lo rompemos un poquito, vertemos sobre la patata, entonces añadimos un poquito del jamoncito, ¿vale? La mitad de lo que pondremos al final lo ponemos aquí en este bol para que se empape bien y se impregna un poquito de la grasita del jamón. Removemos bien, entonces ahora lo que haremos será, para emplatar que quede más cuco, ponemos la patata en la base con el huevo bien puestecito y terminaremos con un poquito de jamoncito on the top. Y listo. Haremos ahora la versión vegetariana que hacemos aquí en el bar Alegría, modificaremos el jamón por aguacate y tomate. Tenemos la patata agria, pelamos y confitamos a 140 grados y luego hacemos la otra cocción a 180 grados, ya frita, impregnamos la patata con un huevo muy poco hecho, ¿vale? Y una vez tenemos la patata bien impregnada de huevo, emplatamos. Una vez tenemos esto, ahora venimos con los vegetales, ponemos bien de sal al aguacate para que luego junto con la mezcla tenga presencia, un poquito de sal al tomate y un chorrito de aceite, estiramos el aguacate encima de los huevos y luego tomate pera escaldado para poderlo pelar y mismo corte que el aguacate. Entonces, hemos reservado anteriormente un huevo, frito 10 segundos, que aquí romperemos y también toda la babilla del huevo irá cubriendo el aguacate y el tomate. Puntita de sal, puntita de pimienta y terminado. Bueno, Miquel, aquí tenemos los huevos estrellados con jamón ibérico. ¡Qué bueno! Pues vamos a pregar, voy a coger un poco del todo. Buenísimo, voy a coger más. Adelante. Está rico, ¿eh? Están mucho mejores que las de tu padre. Esto no lo pongáis, ¿eh? ¡Carlas, es mentira! Es para que se quede tranquilo, no te preocupes. Esto es una persona normal. Y esto es una persona que se ha suscrito al canal del Comidista. Mucho mejor. ¿Dónde vas a parar?